Y... bueno, ya lo vimos. Por aquí tenemos el primer tráiler, porque son dos. ¿Qué es lo que notamos en este tráiler? Bueno, tenemos dentro del tráiler. ¿Qué es lo primero que vemos en el tráiler? Como vimos al final de Spider-Man de Regreso a Casa, veíamos al final de la película que la tía May se da cuenta de que Peter es Spider-Man, ¿no? Y al parecer se lo tomó bastante bien. Y bueno, ¿qué habíamos visto en los cómics? En los cómics, no te damos en... no me acuerdo qué cómic era, que la tía May ayudaba a una cosa como de caridad, ¿no? Y entonces el dueño de esa cosa de caridad era un supervillano. La verdad no recuerdo ahorita el nombre. Pero que está dando indicios que puede que ese supervillano aparezca en este nuevo Spider-Verse. No lo sabemos, puede que sí, puede que no. También vemos que Happy le tira la onda a la tía May. Y otra cosa que se ve aquí es... Es el cheque que trae Happy, solo está firmado por Pepper Potts, no está firmado por Tony Stark. Que dicen muchos que eso da indicio a que Tony sí murió, por eso en el tráiler de Infinity War se ve lo que él dice del agua y todo eso, pero bueno, no lo sabemos. Y bueno, Peter se saca de onda porque Happy le tira la onda a la tía May. Bueno, vamos a estudios, vemos que se va. Y vemos aquí en esta tienda, esto no es muy interesante y muy relevante, pero puede que te interese, ¿no? Aquí hay unos periódicos arriba de este güey que dicen sobre lo del ataque a la tienda. Recuerdan que queman la tienda de sándwiches cuando los atacan, las ases en el banco. Bueno, pues sale la tienda. Pues no la tienda, pero sale en un periódico la noticia de la tienda. Lo que conocemos del típico Spider-Man. Por eso resulta que él no echa el traje, pero en el otro tráiler lo echa su tía. Y bueno, pues hay tirándole la onda a Mary Jane, pues Nick Fury. Y otra cosa que tú coges en... En los cómics Peter tenía a estos enemigos, que era el hombre de fuego, el hombre de arena, que de hecho salió en las primeras de Spider-Man, sin los reinicios. Y el hombre de agua. Aparecen en esa película, pero no sabemos si están... O sea, si el que los controla es... Ahorita se los muestro. Creo que en ese tráiler no sale. Este. No sabemos si él es el que los controla. Puede que sí, puede que no. O puede que este en realidad los ataque. Puede que sea un héroe. Puede que sea un villano. No lo sabemos. Pues parece ser un héroe, ¿saben? Puede que los villanos sí sean ellos y él como que le ayuda a Peter. La verdad no sabemos. Y bueno. Y el otro tráiler lo tenemos por acá. Este es el segundo tráiler. El primero que vimos fue el tráiler nacional. Y este es el tráiler internacional. Aquí vemos el inicio. En este, Peter va caminando en el aeropuerto y el perro ladra la maleta. Entonces si la guachan, la ven. Y está el traje y tiene una nota que dice, se te olvidó, de tía May. Esto no. Plátano no. Vale. Y bueno, esa es una parte cómica de la película. ¿Qué otra cosa podemos ver? Creo que en este no hay mucho que interesante, ¿saben? Dos semanas en Europa. Va a ser genial. ¿Tú que le gustó de verdad? Pues lo mismo, Nick Fury. Creo que en realidad está un poco más interesante y como más detallado. Algo que muchos están hablando es que vuela. Pero yo siento que en realidad no vuela. Sino que cae con estilo, como dicen en Toy Story. Pero no, lo único que hace literal la salida son como que al caer se controle. Porque en realidad no es como que algo lo impulse desde abajo para que vuele, ¿me entienden? ¿Estás solo? Tus amigos están en apuro. Ah, el traje de H.I.E.L.D., el negro, la verdad está súper chido. También el traje negro con rojo que se le presenta está muy padre también. Y bueno, pues vemos que Peter es un enemigo, bueno, bastante chiquito para ellos. No te conviene meterte en esto. No, no sabemos si ese es villano o ese héroe, está muy raro. Algo que se ve en este tráiler también es eso. Que están destruyendo la Torre Stark y muchos también dicen, ¡ay no, por eso se va a morir Tony Stark! No lo sabemos, ¿saben? Si recuerdan también en Spider-Man de Regreso a Casa o Homecoming, vemos como venden la Torre Stark o la Torre Avengers. Aquí hay dos cosas. Puede que quieran unir al universo de los Cuatro Fantásticos al universo de los Cuatro Fantásticos en Marvel con esto, con Spider-Man. ¿Por qué? Porque Spider-Man ha estado tanto en los Vengadores como con los Cuatro Fantásticos en los cómics y en algunas series. Entonces puede que los Cuatro Fantásticos sean los que compren el edificio y bueno, puede que Peter se vuelva parte de ellos. Entonces, es probable y a la vez no. Y otra cosa que es más probable es que la compre Osborne, me parece. Creo que sí, que también, sí, Osborne, Norman Osborne, que es el Duende Verde. Dicen que suena más real y que son los únicos dos que tendrían como que para pagar un edificio de millones en Manhattan. No lo sabemos, puede que sí, puede que no, pero bueno, esas son las cosas que tal vez vieron, tal vez no vieron. Y sí, algunos datos interesantillos por ahí, o bueno, parecieron interesantes a mí. Por ejemplo, contarles lo de la tía May, que en esa cosa de caridad donde va a presentarse con Peter, el dueño es un supervillano bastante conocido en los cómics. Entonces, sí, son datos interesantes que tal vez habían, tal vez no. Entonces, bueno, hasta aquí el video. Si les gustó, los invito a darle like, a compartirlo y, bueno, a suscribirse. Por aquí, bueno, no por aquí, ¿no? No sé si lo voy a hacer por aquí o no, pero bueno, los invito a seguirme en mis redes sociales, que estoy como Eduardo Torres en Facebook y como 5 Eduardo Torres en Instagram. También soy parte del canal de AL Show y de Brother and Sister. Entonces, eso es todo por ahora. Nos vemos, no sé si mañana o pasado, con un video nuevo. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.